¿Qué dame? ¿Qué tú haces? ¿Haceca teñí? ¿Haceca teñí? ¿Para comer cangrejo? Sí. ¿Dame ver? ¿Para comer cangrejo? Mira, para comer cangrejo. ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? Dame ver. ¿Para qué tú pescas cangrejo? Para comer. ¿Para comer que tú pescas cangrejo? Sí. ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? Mi niño que es el mamá. ¿Tu mamá? ¿Que tu mamá falleció cuando tú estabas pequeña? ¿Y con quién tú vives? Mi papá y mi abuelita. ¿Tu papá y tu abuelita? Pero no te asustes que nosotros somos policías. No te asustes. ¿Con tu papá y tu abuelita? ¿Cuántos años tú tienes? Dos años. Tres. ¿Tres años tú tienes? ¿Y tú no estudias? Sí. ¿Y tú no estudias? Pásate para asistir. Pásate para asistir. Mira lo que nosotros vamos a hacer. Para que tú te vayas para casa. Nosotros cada uno te vamos a dar. ¿200? 200 pesos. Para que tú vayas y deje de pecar. Y deje de pecar. Porque ya es muy tarde. Ahí sí. No. No. Tu mamá se murió me dijiste. Mira. 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 No tengo nadie. Mira no. Mira. Te escuchaste usted. Me escuchaste a ustedes una vez. Pero nosotras estamos para ayudarnos nuestros chicos. Escuchaste todos los chicos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes.